El Ancasti, lo que tenés que saber para estar informado. El diputado Hugo Ávila del Frente Amplio Catamarqueño volvió a reiterar que si la provincia maneja todo el proceso de la explotación del litio, desde su principio hasta el final, significaría en este caso un ingreso que económicamente impactaría a favor en la provincia, por eso insistió en que la provincia debe manejar todo el proceso de litio y no dejarlo en manos privadas. Escuchemos lo que decía Hugo Ávila. La tendencia que hay hoy en Latinoamérica, tanto Chile, Bolivia y México, es la de obtener mayores niveles de ganancias por parte del Estado. Chile está planteando la nacionalización con un 51% de participación del Estado chileno y un 49% de la actividad privada, lo mismo que estamos planteando nosotros acá con la catamarcañización del litio. Por ejemplo, si Catamarca no obtiene un 51% de esa riqueza y se queda con un 2%, no tiene destino, no tiene futuro y no hay ninguna posibilidad de mejorar la calidad de vida de los catamarqueños. Nosotros, si obtenemos esa ganancia, vamos a tener más de, con un solo emprendimiento, que es el que está funcionando en Livell, vamos a tener más del 70% del presupuesto actual que tiene la provincia de Catamarca. Y si tenemos otros yacimientos más en explotación, por supuesto, eso va a ir aumentando. Creo que tenemos que avanzar ahí, va a caer la recaudación nacional, va a caer la recaudación propia y la única renta que nos queda es la renta del litio. Nosotros, no tan solo para obtener ganancias, sino también para poder regular el régimen laboral, pululan en los campamentos mineros las subcontratistas que explotan a los trabajadores y los precarizan laboralmente, les pagan la mitad de lo que establecen los convenios, eso debe desaparecer definitivamente. Y por otro lado, para generar la cadena de valor y para generar una cadena de proveedores locales. La actual ley de inversiones mineras nacionales permite que las empresas extranjeras hagan ingresar los insumos, los bienes de capital, de afuera del país, sin pagar derechos de aduana. Por lo tanto, nunca vamos a tener una cadena de proveedores locales, porque todo les conviene traer de afuera. Así que son estos los cambios que hay que hacer. ¿Esto es una decisión política que tiene que tomar la provincia? ¿Tiene la herramienta, digamos, para que esto se pueda dar? Totalmente. La Constitución Nacional establece que los dueños originarios de la riqueza minera son las provincias, así lo establece el artículo 124 de la Constitución. Tenemos que hacer uso de esa atribución constitucional que le da la riqueza minera a las provincias y salir de la ley de inversiones mineras, como una ley propia acá en la legislatura, y enviar un nuevo contrato a partir del nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre del 2023 en la provincia que establezca que Catamarca va a conformar uniones transitoriales de empresas entre Camien, que es la empresa estatal provincial, con un 51% del paquete accionario y el capital privado en un 49%. Y digo, con su experiencia política y su alianza que usted hace, ¿por qué cree que esto no se dio? ¿O la provincia no vio esta viabilidad? Y lamentablemente los gobiernos siempre han privilegiado los acuerdos con las grandes empresas mineras extranjeras a espaldas del pueblo, recibiendo prebendas y cuestiones personales y no defendiendo los verdaderos intereses del pueblo de Catamarca. Si nosotros no nos hacemos dueños de lo que es nuestro, que es la riqueza del litio en un 51%, estamos traicionando al pueblo que decimos representar. Seguí informándote con Mañana Central De lunes a viernes por Radio Ancasti FM 98.5